Pues efectivamente hemos albergado por tercera vez el campeonato, el concurso, la exposición de Robocampeones, una actividad que a lo largo de la mañana de hoy ha aglutinado aquí a más de 2.000 estudiantes, chicos y chicas de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y de otras comunidades autónomas y que en definitiva viene a promocionar lo que estudian a diario, lo que estudian todo lo vinculado con la robótica, nuevas tecnologías y la verdad es que hemos visto aquí no solamente, bueno pues experiencias muy novedosas sino también concursos de robot de sumo que me parece que tienen a los chavales muy entretenidos y sobre todo les abre un campo de actuación y de trabajo muy importante para su futuro. Bueno pues nos hemos convertido por un día en la capital de la robótica a nivel nacional porque efectivamente es un campo muy interesante de cara a que el talento de los chicos y las chicas va dirigido a desarrollar nuevas actuaciones que van en la dirección de generar nuevos recursos que están por descubrir. Hemos visto por ejemplo unas duchas que se ponen en marcha con unos sensores, hemos visto bueno pues algunos robots que caminan a lo largo de, o sea con instrucciones de aplicaciones, hemos visto en definitiva cuestiones que van muy vinculadas a chicos y chicas de esta edad porque bueno hay que señalar que son la generación de las nuevas tecnologías, entonces ellos se ven muy identificados con estas actividades y bueno la muestra es lo que estamos viendo hoy aquí, más de dos mil chicos y chicas desarrollando sus capacidades, pues efectivamente es un paso más, indagar en todo lo que tiene que ver con la robótica, nuevas tecnologías que lo llevan pues desde que han nacido yo creo que produce que vemos cosas muy muy novedosas y que estoy seguro de que van a ser pues punta de lanza en el futuro. Sin duda tenemos 3.000 personas aquí ahora mismo, 3.000 jóvenes, 2.000 de ellos participando directamente a través de proyectos de todo tipo, hay 170 proyectos libres que los alumnos han realizado de todo tipo, desde un bastón que puede utilizar una persona con diversidad funcional visual, que sea ciega y que han diseñado y construido los propios chicos, así hasta 170, un rover lunar que han hecho los alumnos del Carpe Diem y a quienes quiero felicitar desde aquí, en fin, un conjunto de actividades, además de los tradicionales combates de sumo de los robots, que llama la atención por lo visual, pero a mí me llama mucho más la atención por lo innovador, lo emprendedor y lo profundo desde el punto de vista didáctico que tiene una iniciativa como esta. Aquí hay talento por los cuatro costados, se sale del Fernando Martín. No hay nada más que ver cada uno de los proyectos que se están visitando para comprobar que España tiene, apostando por la innovación, un hueco serio en el mundo. Tenemos que modificar la actual práctica que con ocasión de la crisis el gobierno conservador ha venido haciendo, reduciendo la inversión en IMAX de Masí. Hay que fortalecer la IMAX de Masí y la tecnología, el aprendizaje significativo en los centros escolares, como se está demostrando que tiene perspectivas y que tiene camino. Y desde luego creo que el futuro, el siglo XXI, está aquí y hay que afrontarlo sí o sí de inmediato. Gracias. 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 Gracias.